Tenemos la firme convicción de que este gobierno es la vergüenza de Europa, no solamente por los casos de corrupción que nos tienen sobrecogidos día a día, sino por la desvergüenza de quien permanece en sus carteras ministeriales como si nada pasara. En Holanda, si un ministro omite una información en la Cámara Baja sobre un acuerdo entre la Fiscalía y un arcatraficante, se monta un buen lío. Una televisión se enteró, lo publicó y hubo un debate en el Parlamento. Después de ese debate, el ministro salió y dimitió. Era el ministro de Justicia. En España, Juan Ignacio Zoido, nuestro ministro de Interior, también tuvo su momento de gloria en el Parlamento. Ocultarnos como lo hacíamos antes. Sobre las preguntas de adjudicación a dedo de un piso de la Guardia Civil a un alto funcionario, un alto cargo de este país que cobra más de 85.000 euros no fue claro. Consideró normal esa adjudicación. Solo por no dar explicaciones concretas sobre ese proceso, debe dimitir. Este ministro de Portugal no está encausado, pero bajo su mandato se dieron casos de favores a cambio de visados especiales en Portugal. Evidentemente, dimitió de su cargo como ministro del Interior. O meu pedido de admisión das funciones de ministro de Administración Interna. Sin embargo, nuestro país, de Guindos y Montoro, están directamente relacionados con empresas que obtuvieron contratos irregulares con la Cámara de Comercio. Todavía está pendiente de estudio este caso, Pero aún así, se permiten ir al Congreso, sonreír e intentar darnos lecciones de honestidad. Debería de ser el propio Rajoy el que pidiese su dimisión. Este hombre contrató temporalmente a sus dos hijas por un valor aproximadamente de 55.000 euros. Por aquel entonces, cuando esto pasó, era ministro del Interior en Francia en el 2008 y, por supuesto, después de que se conociera el escándalo, acabó dimitiendo. Aquí en España, sin embargo, no pasa eso. Por poner un ejemplo, el marido de Cospedal se ha ido haciendo rico desde que ella llegó al poder. No solamente porque el actual ministro de Defensa le colocó en el Consejo de Administración de Castilla-La Mancha, sino porque además, y según el Poder Judicial, pues ha tenido sus pequeños hacer financieros, por ejemplo. Aparece relacionado con el clan de los Puyol y también aparece relacionado con el testaferro de Rodrigo Rato. Por supuesto, María Dolores de Cospedal, hasta el momento, no ha dado ninguna explicación. Así que solamente le queda una cosa, o las da o acaba dimitiendo. Este político no hizo nada ilegal a la luz de las investigaciones, pero consiguió, gracias a sus amigos, ventajosos préstamos, unas vacaciones pagadas y promociones para sus libros. Era nada menos que la Presidencia Federal de Alemania en 2012. Dimitió sin haber sido imputado. El ministro catalán tiene amistades peligrosas, muy peligrosas y comprobadamente corruptas. A pesar de estar al frente del Ministerio de Justicia y contar con conocimientos suficientes, dice que no se entera de nada. ¿Cuál es la injerencia? ¿Cuál ha sido la imposibilitación del funcionamiento de la investigación en el caso de estos, señorías? Es increíble y vergonzoso. Tiene que dimitir ya. Señor Rajoy, su actual equipo de gobierno está involucrado en una gestión inmoral de lo público y usted es cómplice. No se esconda. Están secuestrando y parasitando las instituciones. No podemos esperar más. Por salud democrática, por dignidad y por decencia. Hay que echarnos. Gracias.